El nuevo tiempo empieza ya, nuevos aires vienen a refrescar, el sol brilla aún más, ven conmigo a caminar. Así miro tu cruz y siento una llama en mí, así siento tu voz, a seguir tu invitación, a cantar tu canción, ven levántate, canta conmigo al Señor, ven levántate, como Lázaro anuncia la palabra de Dios, anunciemos las maravillas por todo lugar. Proclamemos su nombre en esta misión, es Cristo el Señor. Vamos todos de aquí para allá, a llevar la noticia por todo lugar, es Jesús nuestro gran ideal y el motivo de nuestro cantar. Y cuando hablo eres tú quien entrega la luz de tu palabra de amor. Ven, levántate, canta conmigo al Señor, ven levántate, como Lázaro anuncia la palabra de Dios, anunciemos las maravillas por todo lugar. Ven, levántate, canta conmigo al Señor, ven levántate, ven levántate, como Lázaro anuncia la palabra de Dios, anunciemos las maravillas por todo lugar. Proclamemos su nombre en esta misión, es Cristo el Señor.